Con la diputada de El Carrequín Podemos, por Guipuzcoa, Pilar Garrido, Egunón. Egunón, buenos días. ¿Vamos a salir del bloqueo? Bueno, pues esperemos que sí, que en esta segunda ocasión las diferentes fuerzas políticas, sobre todo Pedro Sánchez, no haya tomado nota y empiece a trabajar en serio para conformar ese gobierno. Esperemos que sí. Pedro Sánchez tiene que tomar nota, ¿ustedes no? Nosotros, bueno, tomar nota, nosotros no tenemos la posibilidad, ojalá tuviéramos la posibilidad de conformar ese gobierno liderándolo, pero la verdad es que la ciudadanía no nos ha dado ese apoyo tan importante como para liderar la conformación de ese gobierno. Entonces podemos colaborar y colaboraremos y mano tendida, como hemos hecho yo creo durante estos siete meses, no hemos cambiado de dirección y en ese sentido seguiremos ahí desde luego intentándolo. Mano tendida, pero mano tendida estando en el gobierno. Sí, siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos dicho desde el principio, pero no es una posición o una línea roja como a veces se quiere explicar. En ese sentido yo creo que, bueno, yo creo que todos los medios están diciendo que cada vez la conformación del Congreso es más pura, hay más partidos políticos, con lo tanto empeñarse en agarrarse a un bipartidismo que ya no existe y por lo tanto a un gobierno monocolor, pues bueno, es estar fuera de la realidad y llevar al país, pues bueno, a un callejón sin salida. Entonces, en ese sentido, por eso lo decía nosotros, cooperación, nunca vamos a poner líneas rojas, vamos a ser flexibles, pero sí es verdad que los gobiernos monocolor se han acabado. Lo que tiene que decir Pedro Sánchez, que ayer no lo decidió y no lo ha decidido en estos cinco o seis meses y quiere mirar a la izquierda o quiere mirar a la derecha. Sus bases otra vez le decían lo mismo. Entonces, pues bueno, desde luego, si el Partido Socialista mira a la derecha, pues yo creo que va a seguir desgraciadamente el camino que ha seguido la socialdemocracia en Europa y se hará el Araquiri, pero bueno, tendremos que esperar. El callejón sin salida del que usted habla podría tener ya una salida, si seguimos así con las mismas condiciones. ¿Se llama Vox? Bueno, esa es la mala noticia de toda esta situación o la peor noticia es ese auge de la extrema derecha, que al final tiene que ver también con la manera, yo creo, de combatir esa extrema derecha. No es que no haya elecciones y no volver a votar, sino poner encima de la mesa soluciones eficaces a las necesidades de la gente. Al final habrá que saber por qué una ciudadanía y muchos millones de personas optan por votar a Vox. En ese sentido, yo creo que lo que hacen falta son esas políticas que unidas ponemos encima de la mesa para dar certidumbre y seguridad a las mayorías sociales. Ese es el camino, a recorrer para que nunca más Vox vuelva a repetir ese resultado. Si no tomamos nota y seguimos haciendo estas políticas austericidas que hacen que los proyectos vitales estén siempre amenazados, pues ahí estará Vox y seguirá creciendo. Eso yo creo que es muy importante de empezar a ponerlo encima de la mesa y a intentar explicarlo. ¿Quiénes son, por tanto, los responsables de este auge? Pues las políticas. Es decir, al final las mayorías a veces se enfadan porque no tienen condiciones de vida que son necesarias. Como digo, para desarrollar proyectos vitales mínimas, estamos hablando de techo, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de seguridad, de certezas y todo eso es resultado, como ha pasado en Europa, de las políticas austericidas y que nos llevan a esa situación donde las familias se sienten amenazadas. Y lo que hace Vox es darle una solución, para mí una solución antidemocrática, pero sí es verdad que les pone encima de la mesa la solución suya a esa problemática. Nosotros tenemos que poner encima de la mesa soluciones también que no ponemos por ahora, pero soluciones en vía democrática. O sea, haciendo hincapié en reforzar los derechos sociales, las certezas y todas esas cuestiones son las que queremos hacer a través de ese gobierno de coalición. Y yo creo que es bastante sencillo de entender. Si tenemos ahí Europa y lo que sucede, quiero decir que no estamos descubriendo nada. El Carrequín Podemos ha dejado un escaño en estas elecciones. ¿De quién es la culpa? ¿De más país? Bueno, la culpa aquí no hay que buscar culpables. La ciudadanía vota y hay que respetar el resultado. Pero sí es verdad que ya sabíamos que la presencia de más país, siendo muy legítima, pues no iba a sumar, sino que iba a restar. En este caso coincidían todas las encuestas. Además, si vemos y sumamos números de una manera muy sencilla, los votos que ha sacado Unidas Podemos y los votos que ha sacado más país a nivel estatal, sumamos más votos, casi creo que 35.000 más, que suma Vox. Y en cambio, pues tenemos 14 escaños menos por el sistema electoral. Con lo cual, al final, sí es una pena, pero ha resultado que, como decíamos, que restan. Y eso también nos ha pasado factura en Euskadi, en Vizcaya, con el segundo escaño nuestro.